Cumbia Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle en la cuarta una cumbia más Es el día de su trato, ahí cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Me perdonan los vecinos y por nuestra algarabía Amaneciendo, amaneciendo Que preparen un acollo, que maten cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi nena serinata Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle en la cuarta una cumbia más Hoy es el día de su trato, ahí cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Me perdonan los vecinos y por nuestra algarabía Amaneciendo, amaneciendo Que preparen un acollo, que maten cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo 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 Gracias por ver el video.